Nuestra cooperativa está conformada por 156 familias productoras de café en el ámbito de Chirino, Tabaconas, La Coipa, provincia de San Ignacio, región Cajamarca. Nosotros estamos muy inmersos en buscar el bienestar social, mejorar la calidad de vida de nuestros productores. Este proyecto está cofinanciado por el programa Pro-Innovate del Ministerio de la Producción, asimismo la alianza con la Universidad Nacional Agraria La Molina y recursos propios de la organización. El objetivo de este proyecto es reducir la huella hídrica que se utiliza en el proceso de post cosecha del café y así producir cafés de alta calidad y con una gran responsabilidad ambiental. En la finca Romerío nosotros somos beneficiarios del proyecto de tratamiento de aguas mieles y polímeros orgánicos, en la cual eso nos va a ayudar a reducir los costos de fertilización y aprovechamiento de las aguas mieles. Con ello estamos reduciendo también la contaminación del medio ambiente. Esta es una tecnología innovadora para la valoración del aguamiel. Consiste en la aplicación de dos polímeros naturales orgánicos para la recuperación de la materia orgánica que será convertida luego en alimento para peces. El agua resultante será aplicada en riego tecnificado en plantaciones de café. Esta tecnología es amigable con el medio ambiente y sostenible. Este es un sistema de riego diseñado e instalado especialmente para el proyecto, el cual nos permite distribuir el agua a miel previamente tratada de manera eficiente y puntual hacia las plantas sin erosionar el suelo. En este tratamiento de aguas mieles se rescata entre el 85 y 90% del agua a miel, lo cual es reutilizado en el sistema de riego tecnificado en los campos de cultivo de café. Y este sistema de riego tecnificado es óptimo utilizarlo en la época de mayor evapotranspiración, en donde la precipitación es baja. Y justo en esa época se tiene el llenado del grano. Por lo tanto, surtirle de esta agua a miel que contiene NPK y otros microelementos va a contribuir a mejorar el grano del café en su llenado y asimismo a su calidad. Esto se verá reflejado en el rendimiento y la calidad del grano, lo cual se manifestará en un mejor ingreso para el agricultor y esto contribuirá a mejorar su calidad de vida. Con la innovación tecnológica y el enfoque social, este proyecto a través del sistema de ferro y riego permitirá ayudar directamente a nuestros productores a mejorar la calidad y la producción de sus cafetales. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.